Quiero compartirles una guía básica acerca del proceso de composición musical. Aclaro que es para un nivel muy, muy elemental, es decir, de iniciación, dirigido sobre todo a aquellas personas que están apenas introduciéndose al mundo de la creatividad musical. Debo comenzar diciendo que no hay una sola metodología, es decir, no hay un solo método para componer obras musicales, piezas, canciones, no la hay. En esto de la composición musical hay diversas formas de crear una pieza. Sin embargo, trataré de socializar algo muy sencillo. Lo que quiero compartirles son técnicas básicas de cómo aproximarnos al mundo de la composición musical. Hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿y cómo comienzo a componer una obra? Bien, yo les voy a responder de esta forma. Lo ideal es que una persona tenga una formación integral, es decir, que tenga por lo menos elementos, recursos, rítmicos, melódicos, armónicos, compositivos, literarios, etc. Entiendo que muchas personas no tienen los recursos como para componer una obra de antología. Bueno, esto pues se va adquiriendo con la práctica. Inclusive hay dones que nos da Dios a los compositores para crear éxitos, obras de antología, en fin. Sin embargo, voy a tratar de hacer algo muy elemental. Lo primero que se recomienda es que usted tenga una idea general. Una idea de algo que quiere expresar musicalmente. Una idea pues es un tema, una temática que usted la determine. Bueno, voy a hablar de dos, tres, cuatro temáticas. Por ejemplo, lo ideal es que usted exprese una vivencia, ¿no? Algo real. Inclusive puede ser algo, una fantasía, puede ser algo imaginario. Usted le puede cantar a la naturaleza, a la paz, al amor, en fin. Cualquier cantidad de temáticas. Eso ya lo determina el compositor. ¿Quién es un compositor? Aquella persona generalmente que crea, sobre todo, una línea melódica, la música. Mientras que el autor es aquella persona que se encarga de la letra. Vamos a hacer un ejercicio muy básico en tratar de componer una pieza musical, pero vocal. Porque hay obras que son instrumentales. Aclaro que esto está enfocado hacia músicas populares muy sencillas. Muy sencilla. Esto está dirigido a personas que nunca han hecho el ejercicio de intentar componer una canción musical. De entrada, pues, sugiero que traten de tener papel y lápiz. O, eventualmente, pues, con un computador, un procesador de texto, es decir, Word, etc. Con el celular, bueno, hay muchas posibilidades de registrar, digamos, un poema, ¿no? Escribir. Otro recurso que les recomiendo tener es el teléfono celular, el teléfono móvil o una grabadora. Con el fin de registrar, captar las ideas que se nos llegan. De repente, a nuestra mente nos llegan, se nos ocurren ideas melódicas, musicales, rítmicas, armónicas. Entonces, es el momento de captarlas, de grabarlas, para que no se nos olviden. Algo muy importante para las personas ya avanzadas, que tienen ideas de alguna formación musical, es que se apoyen de un instrumento ritmo armónico. Lo más recomendable es la guitarra, la guitarra acústica. Y si alguien domina el teclado, el piano, pues, mejor, ¿no? Bien, esto, pues, facilita, ¿no? Para crear ya canciones un poco más elaboradas. Seguramente, hay personas que nunca han tocado una guitarra, un piano, un instrumento de percusión, etc. Bueno, tranquilos, no se preocupen. Voy a tratar de orientarlos de una forma muy fácil. Lo primero, ya lo mencioné, es determinar una temática. Una temática, pues, como su nombre lo indica, un tema. Usted puede hablar acerca de agradecimientos a Dios, hable de la naturaleza, hable de la amistad, hable de la paz, hable de su propia vivencia, en fin. Hay muchas temáticas, eso lo determina usted. Quien crea es autoridad. Yo simplemente voy a dar unas recomendaciones, pero trate de crear, trate de ser original. No vaya a ser copias, porque eso es un plagio y eso es un delito. Por ejemplo, el ejercicio consiste en, trate, trate, saque su talento que tiene escondido y verá que al cabo del tiempo ya usted va logrando competencias, va conociendo los trucos de la composición musical. Hay personas que comienzan escribiendo un poema, ¿no? O sea, empiezan con la letra, con el texto, con la temática. Bien, esa es una forma. Procuren de hacer algo muy resumido, no vayan a hacer una, un periódico, una obra extensa, no. Por ahora este ejercicio consiste en hacer uno o dos frases, dos versos, a lo sumo pues tres, no sé, un estribillo o un coro. Algo muy sencillo, muy sencillo. Lo otro es determinar la forma musical, ¿no? Y también escoger, bueno, cuando hablo de forma musical, estamos hablando de los géneros, ¿no? Lo que en la calle la gente pues le llama el ritmo. Entonces, en música existen las formas musicales. Lo más elemental, lo más básico en la música, en el mundo occidental, es el sistema marcha, ¿no? Estamos en un compás de dos cuartos, algo como un chen. Entonces, con esta sonoridad, ¿no? A esto le llaman sistema marcha. En algunos países, por ejemplo, como en México, le llamarán corrido. En España le dirán paso doble. En Ecuador pasa calle. En fin, tienen muchos nombres. Entonces, todos alguna vez habremos escuchado música en la buceta, en la calle, en el computador, bueno, en las fiestas. Entonces, tenemos algún referente sonoro, ¿cierto? Entonces, comiencen, comiencen haciendo algo muy infantil, muy básico, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que es quienes no tengan un instrumento armónico, ¿no? Pues, traten de escuchar canciones con esta forma, ¿no? Entonces, ya tenemos un referente. El primero, que es el sistema marcha. Les estoy dando como unos insumos, ¿bien? Pero cada uno es libre de escoger la forma o el ritmo Otra forma musical muy conocida en el mundo es el vals Ya estamos en un compás de tres cuartos Por ejemplo Fíjense que yo estoy haciendo cambios aquí Bien, esto lo pueden hacer con la guitarra, quienes toquen o con un piano Vals Bien Tengamos presente que en la música occidental manejamos un lenguaje que es la música tonal Por eso muchas personas dicen cuando van a cantar dicen dame el tono Bueno, lo ideal es la tonalidad para uno entonarse, para afinar, para cantar afinado Entonces quienes no tengan guitarra o piano Traten de cantar Traten de cantar melodías sencillas ¿Ok? Y que tengan un giro melódico relacionado con eso de lo que llamamos función tónica y dominante ¿Todas hemos escuchado esto o no? Ahora, algunas personas no saben que es ritmo, no saben que es melodía, no saben que es armonía Bueno, voy a tratar de resumir El ritmo es todo, todo lo que hacemos en la música es rítmico Entendido el ritmo como movimiento ordenado en el tiempo y en el espacio De manera que si voy a cantar, entonces también debo ser rítmico, ¿no? Mantener una medida, una pulsación y con base en eso crear líneas melódicas Si alguien no sabe que es una melodía, todos alguna vez en la vida habremos escuchado la canción Por ejemplo, cumpleaños feliz, ¿cierto? Miren esto acá Sol, sol, la, sol, do, si Miren, esto es una melodía instrumental ¿Cierto? Si yo la canto, mi voz, yo voy a decir un fragmentico para evitar problemas de copyright, etc. Cumpleaños feliz Todas hemos escuchado, eso es la melodía, ¿bien? Todas las melodías llevan un ritmo definido, ¿cierto? Y hay un asunto que es la relación escala, o sea, lo que cantamos, acorde Pero como sé que hay personas que no manejan el piano ni la guitarra Bueno, traten por instinto, por talento, por inspiración de cantar Si se les llega una idea, una idea es lo que nos llega a la mente Uy, ¿yo qué canto? Pues todos cantamos Todos cantamos en el baño, cuando estamos barriendo, etc. Entonces, se nos llegan ideas y cantamos ¿Pero qué vamos a cantar? Pues, melodías, ¿ok? Entonces, hay personas que comienzan escribiendo el texto Hay otras personas que crean primero la melodía Es decir, hay compositores que silban Otros que la lean, tararean La, 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 la La, 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 la Ok, se me vino una idea Estoy diciendo cualquier cosa que se me llegue a la mente Repito, voy a hacer esto muy, muy elemental Muy básico Esto no está dirigido para profesionales No, para nada Este ejercicio está dirigido sobre todo Aquellas personas que inician en el mundo de la composición musical A los artistas nos dicen creadores Creadores Entonces, vamos a intentar crear una composición Una obra, una pieza, una canción Vocal Entonces, la idea es que usted cree una canción Y la pueda cantar Entonces, en ese momento usted va a ser autor, compositor e intérprete Bueno Entonces, para eso existen unos recursos Como les vengo diciendo Primero pueden determinar una temática Luego pueden escribir un poema Pero sobre todo que ese poema tenga rima Esa es una tradición que nos ha llegado de muchos años Hay rima consonante, hay rima sonante Pero Traten de que las frases Las palabras que terminan Coincidan o sean cercanas Por ejemplo, si yo digo corazón ¿Cierto? Busco una palabra que termine O se asimile a son Por ejemplo, si yo digo alegría Busco una palabra que termine en Ia Día, no sé, cualquiera Alegría Sinfonía Bueno, no sé Estoy dando como ideas Traten de escribir algo muy condensado Muy resumido No vayan a hacer obras extensas Entonces, escriban, por ejemplo La primera frase ¿No? Como si fuéramos a escribir Un poema ¿No? Entonces uno le coloca Letra A Ah, bueno, entonces yo voy a escribir aquí Algo Algo resumido de mi vida Ahora Lo escribo Bien La letra B Puede ser como una secuencia Un seguimiento de lo de A Puede ser una C Como una tercera parte O puede repetir la misma A Pero con otra temática En fin Pueden utilizar estribillos Estribillos Lo que llamamos coro Los coros es Lo pegadizo ¿No? Lo que a veces Se nos queda de una canción Lo otro es determinar la forma O sea, el ritmo musical Entonces les vengo diciendo que Lo más elemental Para una persona Que quiera comenzar A escribir una canción Es que se base Sobre esta fórmula O esta forma musical En modo mayor Generalmente Para quienes conocen de armonía Pues el modo menor También se puede Pero digamos En un principio Se recomienda Estudiar el modo mayor En música Armónicamente Entonces si ustedes Escuchan las canciones infantiles La mayoría Está en modo mayor ¿Cierto? Bueno No voy a mencionarlas Por el efecto de Evitar acá Problemas de derechos de autor Pero todos hemos escuchado Esto Los elefantes Los pollitos ¿No? Tintintun Tintun Acciones infantiles Villancicos Etc ¿No? Bien